Hola Dragon, mucha gente habla de este piloto. Creo que sería muy bueno incluirlo en tu alineación. Señalé su ubicación en tu mapa. ¡Gracias! Da vuelta, cuando sea seguro. En 400 metros, gira a la izquierda. Recalculando ruta. Da vuelta, cuando sea seguro. Llegaste a tu destino. Da vuelta, cuando sea seguro. ¡Hasta la vuelta! Llegaste a tu destino Recalculando ruta, en 400 metros, gira a la derecha Recalculando ruta, en 400 metros, gira a la derecha Recalculando ruta, en 400 metros, gira a la derecha Recalculando ruta, en 400 metros, gira a la derecha Recalculando ruta, cuando sea seguro Recalculando ruta, cuando sea seguro Recalculando ruta, en 400 metros, gira a la derecha En 100 metros, gira a la izquierda Recalculando ruta, en 400 metros, gira a la derecha Recalculando ruta, en 400 metros, gira a la derecha Recalculando ruta, en 400 metros, gira a la derecha En 400 metros, gira a la derecha Gira a la derecha Gira a la izquierda En 200 metros, mantente a la derecha Mantente a la derecha Mantente a la derecha Mantente a la derecha En 200 metros, gira a la derecha Gira a la derecha Gira a la derecha Recalculando ruta, en 400 metros, gira a la derecha Recalculando ruta, en 400 metros, gira a la derecha disker militar Up a 100 metros, una derecha Gira a la derecha En 200 metros, gira a la izquierda Gira a la derecha En 400 metros, gira a la derecha 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 Por ejemplo Llegaste a tu destino En 200 metros, gira a la izquierda Da vuelta cuando sea seguro Recalculando ruta En 200 metros, gira a la izquierda En 100 metros, mantente a la izquierda En 400 metros, gira a la izquierda Gira a la izquierda En 400 metros, mantente a la izquierda Continúa a la izquierda Llegaste a tu destino Yaaaaaaaaaaa ¡Gracias! ¡Gracias! Jaaaaaaaaaaaaaa ¡Gracias, Carlos! ¡Gracias! En 400 metros, gira a la derecha. Gira a la derecha. Recalculando ruta. En 400 metros, gira a la derecha. Gira a la derecha. En 400 metros, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. En 100 metros, gira a la derecha. En 400 metros, mantente a la izquierda. Da vuelta cuando seas seguro. El Volvo que encontramos está listo para correr. Ven por él. En 100 metros, gira a la derecha. Da vuelta cuando seas seguro. En 100 metros, gira a la derecha. Recalculando ruta. Recalculando ruta. Da vuelta cuando seas seguro. En 100 metros, gira a la derecha. En 100 metros, gira a la izquierda. Da vuelta cuando seas seguro. En 100 metros, gira a la derecha. Y en 100 metros, gira a la derecha. En 100 metros, gira a la derecha. En 100 metros, gira a la derecha. ¡Gira a la derecha! En 200 metros, mantente a la izquierda. Continúa a la izquierda. ¡Gira a la derecha! ¡Gracias! 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 En la rotonda toma la segunda salida. En la rotonda toma la segunda salida. En la rotonda toma la tercera salida. Llegaste a tu destino. Hay una carrera callejera en la que podrías participar. ¿Quieres que calcule una ruta hacia allá? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Bienvenido a Surfer's Paradise. Los rascacielos están a un paso de la playa. En serio, puedes llegar en un parpadeo. Da vuelta cuando seas seguro. Gira a la izquierda. En 100 metros, mantente a la izquierda. Llegaste a tu des... La izquierda. La izquierda. El rascacielos. Si, la izquierda. El rascacielos. ¡Gracias! ¡Gracias! En 100 metros, gira a la izquierda. En 100 metros, mantente a la derecha. En 200 metros, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Llegaste a tu destino. En 100 metros, duele un H해도 hasta 0,5. Loribleen boxes. En 100 metros, no juegas de스큰, en 1. Cer Kawar, sea dejeclaw, 8,30, En 100 metros, gira a la derecha. En 200 metros, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. En 200 metros, gira a la izquierda. En 200 metros, gira a la derecha. Gira a la derecha. Llegaste a... Llegaste a tu destino. En 100 metros, gira a la izquierda. En 100 metros, gira a la izquierda. X4 X4 ¡Gracias! ¡Gracias! En 400 metros, mantente a la derecha. Da vuelta cuando seas seguro. En 400 metros, gira a la izquierda. Gira a la izquierda. En 400 metros, gira a la izquierda. ¡Gracias! 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 ¡Vamos jefe sin trampas! ¡Gracias! 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 En 400 metros, mantente a la izquierda. Continúa a la izquierda. Horizon, espero que estén listos porque estamos a punto de poner sus nervios de punta en Hospital Records. ¡Así es! Se trata de una canción de habilidades. Suban el volumen al máximo y consigan puntos dobles en sus cadenas. ¡Aquí vamos! En 400 metros, gira marcadamente a la derecha. Recalculando ruta. Da vuelta cuando seas seguro. En 400 metros, gira a la derecha. Gira a la derecha. En 400 metros, gira a la derecha. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! En 400 metros, gira marcadamente a la derecha. En 400 metros, gira marcadamente a la derecha. Recalculando ruta. En 400 metros, gira a la izquierda. Está en 400 metros, gira marcadamente a la derecha. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Gira a la izquierda. En 400 metros, gira a la izquierda. Recalculando ruta. En 100 metros, mantente a la izquierda. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!